Mi abuelo sembró una acacia en la ribera del río. Pasaron años de gracia, flor y sombra, yo al camino. Aspirando su fragancia judea a su alrededor, y hoy me muero de dolor porque veo que la han calado. Demonios, un tenedor por asfalto la han cambiado. Llorando fui río abajo. Me detuve en la alameda, y cual campana sin badajo, susurré con voz muy queda. Córdoba, quien te hace daño, quien a tu historia condena sufriré este desengaño, ver tu ribera con pena, tu ribera cantando fuera tu refugio de enamorados, notores de negras fieras sus besos han apagado. Por apagarse, que se apaguen tus farolas, que el camino sea cortado, que nazcan las amapolas, y el río sea purificado, que viene mi niña Lola. Y la acacia me ha citado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!